Esta es la historia de Natalia, que en la casa pasaba su tiempo escuchando a sus bandas favoritas de rock. Hija, es hora de arreglar la casa. Baja por favor y me ayudas. Mamá, ¿es necesario que baje? Van a pasar el documental de mi banda de rock favorita. Prometo que mañana te ayudo. No señorita, no hay excusas, te levantas y me ayudas ya. Hoy vienes de visitar sus libros, Natalia. Ya voy. Viena de una vez. Ya voy. Oh my god, me voy a perder el documental. I want to break free. Want to break free. Hola Juan. ¿Qué más Nati? ¿Vamos a ir al toque de la banda de Michael o qué? No, no sé si pueda ir. Además tengo que preguntar primero aquí en la casa y vamos a ir a visitar a la abuela. ¿Va a ir a visitar a tu abuela? Mañana es sábado. Deciles que no. No, he tratado de decirle mil veces a mi mamá, pero se enoja cada vez que le digo que no. Nati, mira, deciles que lo más importante para a veces es el rock y tus amigos. Es tu estilo de vida. Ah, I want to rock and roll all night and party every day. No, Juan. Es que yo he intentado decirle a mi mamá que mi pensamiento es diferente, pero ella no me entiende. Yo no sé cuándo va a cambiar todo esto. Solo explícale lo que te guste ya. Bueno, Juan, voy a tratar de hacerlo. Y te llamo para ver cómo sucedió todo, ¿bueno? Chao. Baby, wow. Aló, Nata. ¿Cómo te fue? ¿Qué dijo tu mamá? Dialoga con dos de tus compañeros alrededor de estas preguntas. ¿Qué crees que le dirá la mamá Natalia? ¿Por qué consideras que Natalia piensa diferente a su madre? ¿Has tenido alguna experiencia parecida a la de Natalia? Nárrala brevemente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!